Grupo de mujeres denunciaron ante CIDH desaparición de 7 jovencitas. Pide CONADE mayor accesibilidad a centros de votación para personas con discapacidad. Canadá se compromete a ayudar a superar los desafíos de las misiones de paz de la ONU. Le recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento información Derecho Humanista. Un grupo de mujeres de Chihuahua dieron a conocer que presentaron denuncias formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de 7 jóvenes ocurrida entre los meses de marzo y julio del 2011, mismos que no han sido resueltos. La Fiscalía Especializada en Atender Violencia contra las Mujeres por Razones de Género informó que tienen al menos 22 mujeres ausentes durante el 2017 a las que no han localizado. Entre las jóvenes están Gabriela Espinosa Ibarra, de 19 años de edad, de la que no se sabe nada desde el 8 de marzo. Diana Rocío Ramírez, de 18 años, salió de su casa el 1 de abril. Janet Paola Soto Betancourt, de 19 años, desapareció el 23 de mayo. Marisela González Vargas desapareció el 26 de mayo. Grisel Paola Ventura Rosas, el 16 de junio. Jessica Ivón Padilla Cuellar, en el mes de julio. Y Nancy Ivette Navarro Muñoz, de 18 años, desapareció en el mes de julio, todas del 2011. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras espera que las recomendaciones emitidas en el marco de las elecciones primarias hayan sido acatadas y resueltas por los órganos competentes para que no se vuelvan a cometer las mismas irregularidades en las elecciones generales del 26 de noviembre. La Comisión urgió a las autoridades para que los procesos electorales fomenten la inclusión y participación activa de jóvenes y el resto de personas en condición de vulnerabilidad como actores claves de los procesos electorales pluralistas, como un derecho político y de participación ciudadana. La CONADE considera necesario realizar una actualización de los centros de votación a fin de que estos cuenten con condiciones de accesibilidad a sus instalaciones tanto a lo interior, externo y en la periferia de los mismos. Las misiones de la ONU enfrentan más desafíos que nunca y hay brechas cruciales como falta de helicópteros y personal calificado que necesitan solucionarse con urgencia, declaró este miércoles el secretario general adjunto responsable de las operaciones de mantenimiento de la paz. Por su parte, el primer ministro canadiense aseguró que el mantenimiento de la paz tiene el poder de transformar al mundo, pero se necesita innovar para que las misiones sean efectivas en los próximos años. Asimismo, el líder canadiense reveló los nuevos principios de Vancouver diseñados para llenar vacíos en misiones peligrosas en países como Mali y la República Democrática del Congo, así como evitar que los niños soldados lleguen al campo de batalla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzó un nuevo sitio interactivo sobre las mujeres indígenas y sus derechos humanos en América basado en el informe temático recientemente publicado. El micrositio difunde los conceptos clave del informe de manera ágil e interactiva, aborda los principios rectores que deben guiar la acción de los estados en sus prácticas y políticas en materia de mujeres indígenas, la violencia que esta población enfrenta en distintos contextos, las barreras que encuentra para acceder a la justicia y a sus derechos económicos, sociales y culturales, entre otros aspectos. Además, resume las recomendaciones de la CIDH dirigidas a los estados para ayudarlos a garantizar los derechos humanos de las mujeres indígenas. Este micrositio está disponible en idioma español. Esto es DH Web Noticias, le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. ¡Hasta la próxima!